¡Woooh! 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 Ando despacito pa' olvidarme de qué camino tus ojitos a sábado te iluminan mi destino se dejó en los ojitos más clavitos al llorar Carmencita vuelve ya pero escuché la estrellada me gustaba cantarle al sol y en las plazas se viste la frente platea me levanta y no me quito sé sé que el tiempo es invernal caliente me cae el alma con agua y mezcal que te he visto en el vendaval bailando jacaranda me enviado me enviado la luz me enviado me enviado me enviado las cositas para que lo hice me engañó mi vida pa' curar que se patrisa colombiana borrándome en la noche a la mañana pa' que si no me vea esa fría colombiana vallecana la gente me esparana castellana dulce pero con un chico crema que esta lana me enviado me enviado por las plazas de mi guitarra te colombiana ahora soy por mi gitana sé que el tiempo es invernal caliente me enviado el alma con agua y mezcal te he visto en el vendaval bailando jacaranda de la nube a la nube con agua y mezcal